Música 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 Por las ángeles Sé que hay algo viento Dios soy sincero Hoy no puedo ver El mar en tu pelo Aunque se te volveré Al calor de tu cuerpo No había Las ganas de matar Tengo que arruinar Escucha Tu verdad Contra mi verdad Pero yo Que lo voy a cosechar Sé que bajo el cielo Que hay algo nuevo Hoy no puedo ver El mar en tu pelo Aunque se te volveré Al calor de tu cuerpo No me entiende que irás A esparcir mis cenizas A cualquier lugar De la soledad De la soledad brisa Hoy no puedo ver El mar en tu pelo 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 El mar en tu pelo